Aprenda a hablar inglés hablando y es el método que le proponemos aprovechando todas las ventajas además y los precios económicos precios de Justy Language 305 553 52 22 nuestro número telefónico que lo tienen ahí en pantalla y bueno les voy a hablar del profesor Justiniani venga ahí está cómo está mi querido profesor fuerte abrazo y ahí está hablar inglés y aprende hablando Justy Language es una escuela dedicada a la enseñanza del idioma inglés enfocada especialmente para la población hispana con un método único creado por el profesor Eliseo Justiniani quien es doctor en lingüística psicolingüística y con un máster en pedagogía del idioma con más de 40 años de experiencia esta escuela ha graduado a miles de estudiantes ahora con un método novedoso y revolucionario con el cual le aseguramos que usted hablará inglés fluidamente sí señores en la escuela utilizamos el método Justy Language que consiste en enseñar el idioma en enseñar el idioma inglés al igual que usted aprendió su lengua materna es decir escuchando y repitiendo sin necesidad de estudiar gramática pues le enseñamos a entender primero y a hablar después también usted en la comunidad de su casa puede recibir estas clases junto a otros estudiantes con un profesor con muchísimos años de experiencia y con un método de enseñanza creado por el profesor Justiniani a quien tienen en pantalla 30553 ya va 30553 5222 hablar inglés se aprende hablando con Justy Language sí señores bueno yo le había hecho una pregunta a nuestro invitado Antonio de la Cruz y yo la verdad es que no recuerdo cómo fue la cosa bien y entonces vamos al bar vamos a rectificar esta jugada por favor la luz encendida y vamos ahí la tiene ¿cuál fue el funcionario que habló con Carla Angola, mi querido jefe de referis en el bar? a ver Mar Wells ¿cómo? perdón, perdón, perdón hable duro y fuerte que no lo escuché muy bien aquí Mar Wells ajá subsecretario de estado adjunto para Brasil y el cono sur y para asuntos de la región andina ¿y qué dijo el hombre? afirmó que Estados Unidos quiere ver progreso por parte del régimen de Nicolás Maduro en las negociaciones con la oposición y advirtió que la paciencia del gobierno de George Biden no es ilimitada agarra ese trompo en la boca uy, 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 gracias al bar por favor dale un paneo a todo el bar un paneo al bar, un paneo al bar saluden muchachos del bar están saludando también a nuestro invitado Antonio de la Cruz vuelvo por aquí con Antonio de la Cruz bien, Antonio, este ¿tú crees que eso lo toman en serio? en Caracas oh, cuidado, mire, queremos ver progreso porque nuestra paciencia no es ilimitada no, no le toman progreso porque saben que en este momento aunque la pelota está en la cancha de Maduro en términos de que los Estados Unidos ha entregado pruebas, incentivos para que busquen una salida electoral a la crisis política que es recomendada por Estados Unidos la Unión Europea los países que apoyaron el interinato más de 60 a esa solución política el régimen sabe de que ellos pueden todavía ajustar mucho más y sacarle más a esa solicitud por parte de estos países en términos de conseguir que le devuelvan parte de los recursos que están congelados en el exterior o están bajo juicios en el exterior y que es por donde viene presionando porque no tienen Miguel Ángel cómo generar más ingresos de divisas para poder mejorar la economía y entonces ellos en ese sentido no le genera tanto temor porque además tienen dos aliados que son en la región que son Lula da Silva y Petro en Colombia que realmente Estados Unidos busca con ellos también generar cierta presión para el régimen de Maduro sabemos que ya Lula mandó su emisario a Caracas a Morín para que pudiese empezar a establecer algunos diálogos sin embargo no no consiguió solamente avanzar porque no habló con todo el espectro de la oposición sino con algunos escogidos según Lula para poder buscar una solución negociada aquí el secreto yo insisto está en que ese miedo que existe tanto en Miraflores como y sus secuaces como en la misma oposición y en el pueblo venezolano porque también hay un gran miedo a través del pueblo venezolano porque esos siete millones que salen de Venezuela afrotan un gran miedo también cuando ellos cruzan el aire cuando se están enfrentando a las adversidades pero salen por un sueño que es lograr un mejor futuro para él y su familia eso es lo que a ellos les lleva a vencer ese miedo y esa aspiración que tiene que le da valentía y coraje para cruzar la selva y las adversidades es la que tenemos que materializar dentro de Venezuela para poder enfrentar a este régimen y ver si en este proceso de que tenemos que está caminando que son las primarias que da el porqué o sea porque el porqué te lo da para poder seguir manteniéndote en vida y buscar el cómo y ese cómo tenemos que generarlo para buscar cómo logramos consolidar un proceso que logre sumar todas estas mayorías porque son mayorías con un proyecto que los inspire porque definitivamente la solución que nos han dejado es la solución electoral y que aquí hay que trabajar entonces que esas primarias sale consolidado un liderazgo para después luchar por la presidencia Antonio fíjate voy a tratar de reducir o resumir perdón no de reducir de resumir lo más posible este tema del miedo que estaría sintiéndose en Miraflores un revés electoral en el que tenga muchísimo que ver la resistencia en la protesta de los educadores de los trabajadores del sector salud de los sindicatos y cosas por el estilo que desde enero se mantienen pese a toda amenaza en la calle y de lo que podría ser la familia militar que está impactada ahora con esto de que no hay plata y si acaso tienen que ir al modelo cubano por la vía del rebusque pero frente a eso te digo y que pasa con las seguridades que podrían equilibrar el miedo en Miraflores que dan por ejemplo las presencias de otros que podrían imponer a la fuerza también el orden preferido para Nicolás Maduro mil combatientes del ejército de liberación nacional 500 combatientes de la fuerza armada revolucionaria de Colombia agentes rusos agentes iraníes los colectivos en fin en fin en un escenario de confrontación entre población civil o terrorista si llamamos el ELN frente a la población civil desarmada yo creo que aquí Nicolás puede utilizar eso lo hicieron en el pasado con los colectivos para cuando las manifestaciones del 14 del 17 ellos utilizaron a los colectivos si queremos utilizar un símbolo y reprimieron con fuerza ese modelo es el modelo que los cubanos usaron con las protestas hace dos años fuerte que fue muy fuerte pero que hoy ante este continente que tiene que está pintado de rojo y vuelvo a insistir donde está Lula y donde está el mismo Petro de ir a ese modelo y aislarse como lo porque ahí se aislaría como lo está haciendo Ortega en Nicaragua es un modelo que para Maduro tampoco le resuelve porque vuelve a tener el sistema de sanciones y en la situación que está viviendo en un momento le puede reventar en la cara la crisis o sea el meterse en esa vía tampoco es una solución porque Maduro lo que anda buscando es una legitimidad de origen en un proceso electoral para poder deshacer todas las sanciones y volver otra vez a que Venezuela regresen en un modelo de autoritarismo con ingresos por divisas por exportaciones tanto de la industria petrolera y el otro entonces yo creo que además para ir cerrando aquí la idea que esta gran oportunidad es ahora y no es el 2030 como muchos han venido planteando porque allí ya Maduro quedaría legitimado y va a costar mucho más un proceso de cambio muy bien gracias Antonio por haber estado con nosotros una vez más en la entrevista hasta la próxima sígueme enviando en las madrugadas los artículos de opinión que tempranito yo los leo gracias un fuerte abrazo igualmente saludos a ti y a tu hija por preocuparse por la biblioteca bien sí ten cuidado que se va a caer la biblioteca Antonio Velacruz presidente de Interamerican Trading ustedes lo han escuchado véngase consuma aquí saquen sus propias conclusiones paren ustedes la oreja y ya saben la cosa es así la pelea es peleando hay que ver qué pasa ya venimos con más duélale a quien duela zapato 3 este 18 de marzo en Champions Ciudad Doral celebrando más de 4 décadas de sus éxitos la banda más insignia de rock alternativo latinoamericano estremecerá Miami con su concierto Requiem para un zapato con la euforia de sus seguidores tú tienes que estar allí entradas disponibles en www.tickery.com una producción de Entre Líneas NetCord que no que no en que no se puede